Hola people, en esta video columna queremos hablarles sobre el papel de Colombia en la crisis global de los suministros, de la que seguramente han escuchado hablar, y si no, no se preocupen que para eso estamos nosotras y les vamos a explicar desde Economía para la People. Vamos a iniciar con un poco de contexto. La economía colombiana no es la más insertada dentro del comercio exterior y sin embargo sí hace parte de un entorno globalizado, lo que significa que lo que sucede en Estados Unidos, en Europa, en China o en otros países del mundo nos afecta como está sucediendo en este momento. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo nos afecta? ¿En qué nos importa? Pues seguramente han notado que recientemente los precios de los bienes importados o de las cosas que compramos en otros países han aumentado, así como han aumentado los precios de muchas cosas que producimos aquí en el país, pero que requieren materias primas que vienen del exterior. Esto no se debe únicamente a que nuestra moneda pierda valor frente a otras monedas en el mundo, sino a un incremento en los precios del transporte marítimo y terrestre en el mundo, a la falta de contenedores en los sitios en los que deberían estar para poder transportar las mercancías de un lado a otro, y a los trancones en importantes puertos del mundo, porque la reactivación económica anduvo muy bien hasta que nos dimos cuenta que no todo el mundo quería volver a su puesto de trabajo y que nos hacen falta trabajadores en toda la cadena logística. Como si esto fuera poco, o más bien, como si no fuera poco, los países que son grandes productores como China, India o Taiwán se enfrentan a restricciones todavía para controlar la pandemia, lo que significa limitaciones en los aforos tanto de los eventos como de las fábricas, y a eso ellos mismos tienen que sumarle una oferta de energía que es inferior a su demanda, por lo tanto aumentan los costos de producción y por lo tanto se recorta la capacidad productora de esas mismas fábricas, lo que resulta en que lo que se está produciendo es inferior a lo que el mundo está solicitando. Y a todos esos problemas en el mundo hay que sumarle que en Colombia tenemos unos pedos internos que ya conocíamos, por cierto, problemas por ejemplo en el puerto de Banaantura, que pese a ser nuestro principal puerto está rodeado por una zona históricamente abandonada por el Estado, a la que se le acumulan los golpes de la falta de presencia estatal, del conflicto interno de la crisis derivada por la pandemia. Y en el transporte terrestre local el panorama no parece ser el mejor tampoco. Resultamos reviviendo una tabla de fletes que aumenta los costos del transporte terrestre ya afectado por nuestra falta de infraestructura y nuestra estructura que avanza lento y a la que todavía le falta conectar muchas zonas del país. Y ahora también queremos regular los precios de los insumos agrícolas, esos que son tan necesarios para que nuestros productores locales puedan producir nuestros alimentos, unos alimentos que también han subido de precio recientemente. Porque claro, si los insumos que ellos necesitan para cosechar subieron de precio, lo más natural es que ellos tengan que subir los precios a los que nos cobran a nosotros esos alimentos que consumimos. Todo esto para decirles que en Colombia tenemos que tomar o eliminar medidas que nos ayuden a superar esta crisis y a prepararnos logísticamente para ser más competitivos, para insertarnos en la cadena global de valor y claramente para que esto no nos vuelva a suceder.